Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy señores El CEO de Salesforce predice que Windows 8 es el fin de Windows Bueno, hay un artículo que está interesante y lo voy a compartir con ustedes Dice lo siguiente Windows 8 se lanza oficialmente en menos de una semana Y si bien hay mucha gente que está esperando ansiosa el momento en que puedan hacer la actualización Y dejar de lado a su antiguo Windows 7 Otros creen que la nueva versión de Windows es batalla perdida para Microsoft Uno de esos críticos es el CEO de Salesforce Para Mac, Benioff Hoy en día un nuevo sistema operativo de sobremesa es una cuestión irrelevante Tanto así que la gente, según su creencia, está más preocupada de lo nuevo que se venga en forma de dispositivos móviles Sea iPhone 5 o el Kindle Fire HD O su móvil, tablet o su móvil o tablet de elección Ya no se habla de computación tradicional ¿Cuántos administradores de tecnologías en empresas van a cambiarse a Windows 8? La gran pregunta Para cerrar con una frase, Windows 8 es el fin de Windows Lo cierto es que es difícil estar de acuerdo con las palabras de Benioff Aún cuando en los últimos años el paradigma se ha venido diversificando Con la relevancia de los sistemas operativos móviles Y alternativas que cada vez sirven para propósito general Como Ubuntu Pero decir que Windows va a ser irrelevante parece ir demasiado lejos Especialmente cuando el nuevo sistema operativo no se va a cerrar a las computadoras tradicionales Por supuesto, pasarán los meses y quién sabe Windows 8 no venda nada Y Microsoft se vaya a la bancarrota por apostar por un dinosaurio Pero lo más probable es que suceda lo contrario Y Benioff será uno de los más de los que criticaron a Windows 8 Antes de que saliera a la venta Así que señores, ¿Qué opinas sobre esto? ¿Al final de Windows 8? ¿Están de acuerdo con lo que dice este señor? ¿Que ahora todo el mundo está interesado en los dispositivos móviles y tablets? ¿Y ya no más en lo que es computadoras? No sé, comenten ahí Así que me despido Filipe, activa, like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Saludos, chau